¿Qué tal compas? Un saludo. Pues la noticia está ahí en todos los medios de comunicación, aunque no está confirmado aún por el gobierno de México. Detienen a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Autoridades de México y Estados Unidos han detenido a El Chapo Guzmán, líder del cárcel de Sinaloa y el delincuente más buscado del mundo, según han informado medios estadounidenses. ¡Ojo! Son los medios. Aún no hay información oficial. Además, los mismos medios han señalado que ha sido capturado vivo en la noche del viernes en un hotel de Mazatlán, México. El único que se ha atrevido a confirmarlo es el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Dice que Joaquín Guzmán Loera enfrenta varios cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y ha calificado de un éxito la operación. No obstante, el gobierno de México ha informado que está verificando su identidad, aunque se ha negado a confirmar que pueda tratarse de Guzmán. Una vez que tengamos verificada la identidad del detenido, saldremos a informar. Añadido el portavoz del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, después de que la Secretaría de Gobernación canceló una rueda de prensa a la que había convocado a las 11.15 horas del centro de México. Contactado por la agencia EFE, el Departamento de Estados Unidos tampoco ha confirmado la detención. Asimismo, Pérez Molina ha agregado que su gobierno está a la espera de recibir más información porque, al parecer, el narcotraficante aún está en el lugar donde fue capturado. Fuentes de la Policía Municipal de Mazatlán han asegurado a EFE que elementos de la Marina de México han realizado la madrugada de este sábado una operación con dos helicópteros y seis unidades terrestres artilladas en una torre de condominios en el puerto turístico de Mazatlán. Según las fuentes, por lo menos cinco personas fueron detenidas en la operación efectuada alrededor de las cuatro horas de tiempo de México en la que los militares ingresaron al conjunto derribando puertas. Durante la operación, los efectivos de la Marina no permitieron que reporteros y fotógrafos se acercaran al lugar, incluso fotografiándolos para intimidarlos y aseguraron que por órdenes de su comandante la prensa debía retirarse. Guzmán Loera se fugó el 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, según se ha logrado informar y supuestamente el día de hoy a las cuatro horas tiempo de México fue detenido en Mazatlán. No está confirmado, es una información que viene de medios de comunicación, no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de México ni tampoco del gobierno de Estados Unidos y la única fuente que podría parecer oficial es lo que está diciendo el presidente de Guatemala, Joto Pérez Molina, que confirma y sin embargo está a la espera de recibir más información. Hay que estar atentos con esto, yo les dejo la información, está en todos los medios. Saludos. Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti El siete con memoria Él siete con memoria El siete con memoria